Los transportistas de autos colectivos que a diario cubren la ruta Tacnarica esperan que pronto acabe la competencia desleal de algunos chilenos. Amparados en una autorización de circuito cerrado para realizar servicio turístico en la ciudad, más de 60 vehículos han convertido al mercado central en un paradero informal. Hemos hecho operativos con el Ministerio de Transportes, hemos demostrado fehacientemente que estos señores están haciendo mal uso del permiso. Se ha hecho la queja respectiva del Ministerio de Transportes en Lima. Están procediendo a notificar a Chile de esta irregularidad y a indicarle que va a sancionarlos. Estamos en procedimiento de sacar esta sanción. Según Javier Cabrera, un vacío legal en el Decreto Supremo 053 del 2005 ha permitido que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile emita indiscriminadamente las autorizaciones de circuito cerrado. Sin embargo, estas unidades realizan transporte público de pasajeros de forma ilegal. Acá lo que nosotros criticamos es el aspecto de que si nosotros los peruanos daríamos lo mismo en Arica, olvídese, en un segundo estamos presos ahí en Chile con nuestra normalidad en el depósito, lo cual acá no sucede, señor. La falta de fiscalización a estas unidades informales perjudica no solo a transportistas de autos colectivos, sino también a los taxistas que hacen servicio al terminal terrestre y al propio municipio que deja de recaudar más de 700 soles por boletos de embarque diariamente. Si son 60 unidades, estamos hablando de 700 pasajeros que son captados diariamente en el mercado central y los alrededores, y dinero que deja de percibir el terminal terrestre. El Ministerio de Transportes ya autorizó operativos en la frontera. La sanción que recibirían va desde los 200 a los 4 mil dólares, conforme lo establece el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. El Ministerio de Transporte Internacional Terrestre.